Bueno chicos, como siempre, nos muteamos Y vamos a ponernos por aquí ya serios Vale gente, estamos jugando En la nueva actualización ¿Vale? Yo soy un vulgar Tripulante, creo normal, si ya tengo muy mala suerte Hay nuevos roles, no solo hay Tripulantes y asesinos, sino que hay Hay ingenieros que pueden usar Las trampillas, ¿vale? Sin ser malos Simplemente las pueden usar pues para espiar, ¿sabes? Sin moverse y liarnos, al final vamos a acabar Muriendo todos, voy a hacer por aquí Las tareas, me está espiando el Trolly Tive, ya sabes Como es Trollino, que le encanta ahí Mira, él nunca hace tareas, solo mira Y vale, a ver, vamos a ir por aquí Joder, tengo un montón de tareas pendientes, ¿no? Estoy más estresado que cuando iba A clase, chavales Tanta tarea, vale, Raptor, ¿cuedo con Raptor? Pues sobre todo, ¿cuedo con Lina? Porque siempre Son los asesinos A ver Gente A ver, ¿quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién se atimba? Bueno, descansa en paz Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa importante Una cosa importante Escúchame primero, Minecraft Sé lo que vas a decir Justo antes de que puse el botón Raptor se ha metido por una trampilla Pero descaradísimamente, o sea, me ha visto He dicho, ¿me ves? ¡Me voy! Quería demostrar que soy ingeniero A ver, ¿qué he visto, qué he visto? Que la Zenith está apuntando el cuerpo Pero quería ver si volvió alguien al cuerpo, ¿vale? Y volvió a Ela A ver, yo votaría por a Zenith Y si no, votamos a Ela ¿Te parece bien el plan? A Zenith votado, ya está Pero yo he votado Yo he votado Pero a Zenith, salgo yo Ya está ¿En serio? No se incrimina a Ela Que te han pillado ¿Qué? Qué buena Se sabe lo que digan las gracias Como sea a Zenith el peor El peor del mundo, chaval A ver, es que esa estrategia la hacía Mike ya El año pasado ¿Por qué el mondongo vota a Lina? No, porque Porque Lina siempre es Lina siempre es No, 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 no Es que todo el video ¿Entonces? Bueno, no me sorprende lo que ha pasado Les encanta hacer esas cosas Les encanta hacer tonterías Pero bueno, nosotros mientras vamos haciendo nuestras tareas Tranquilos Ay, no Mi viejo enemigo, el Simon Size Vale Por aquí Aquí, aquí Ya le he cagado ¿Qué te está haciendo esto? ¡Me cago en todo! Chocolate con almendras Ahora vamos Ahora sí Vamos Oye, me gustaría encontrar un cuerpo Ya no me acuerdo ni a dónde apunta las cámaras O sea, pueden matar a alguien ahí en mi cara ¡Qué pedo! Trollino, ¿qué hacía? Trollino súper sospechoso ¿Cómo ha llegado ahí? Vale, a ver Yo, yo, yo creo Tengo un sospechoso Yo tengo información valiosa Un doble sospechoso Salí justo hace el Simon Size De reactores Y Trollino salía de reactores Sin haberle visto entrar Luego creo que entró por una trampilla Que venía justo de matar ¡Asesino! Hay mucha trampilla ahí Que baje ahí Ah, ¿no? Yo tengo otra perspectiva Me da igual ¡Asesino! ¡Que no soy yo! No, no, espérate Por favor, adelante ¿Puedes prometer por tu vida Que eres ingeniero? Trollino Lo prometo por mi vida ¡Sólo puede haber un ingeniero! ¡Es un rap para Trollino! Pongan en los comentarios, hijo mío Que me van a botar Si yo muero, es francisco ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y Raptor? ¡No! Pero tío Si no era porque Es que ha hecho La típica de voy a demostrar mi inocencia Pero lo ha demostrado de la forma más cuestionable ¿Sabéis lo que os digo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me sigue el trolli-tib? Me da miedo A lo mejor quiere que mi querido sea real ¿Qué le pasa? ¿Por qué? O sea, quiere que le siga Va a escanearse Ah, a lo mejor tengo la prueba de escanearme ¡Eh! ¡Eh! Nos han ganado He visto el botón He visto el botón Y nos han ganado ¿Qué hace? ¡Artenix! Bueno, vale, chicos A partir de ahora A partir de ahora El directo lo hacía a cénix No pasa nada Yo estoy muerto ¡Cénix! ¿Tú estás bajando? El director del directo ¿Dónde está? ¡No me ves aquí! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Bueno, se ha finalizado ¡Espera! 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 ¡Gente! 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 ¡No me ha sido mal! A cénix A cénix es el micrack impostor ¡Impostor! ¡No! ¡No! ¡No me ha intentado copiar la camiseta y todo! ¡Que no! ¡Míralo! ¡Que Francis es mi impostor! ¡Pero qué hace a cénix hamburguesa! ¡No me ha sido mal! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡A ver, a cénix! ¡Aclárate con tu identidad! ¡Ahora sí, Francisco! ¡Oye, oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya anda antojando! ¡No me haces el caso aquí, vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Lo raro es que antes seas el único que ha hecho pasar voto! ¡Oye, podemos echar a cénix! ¡Muy chaval! ¡Pode! ¡Podemos echar a cénix! ¡Muy chaval! ¡Es el de allá va a todos! ¡Desmuteate! ¿Quiere esta baena dos? ¡Ja, ja, ja! ¡A cénix, quédate ya quieto, por favor! ¡Ah, pero si viene esta muerta el chaval! ¡Vale, pues venga, vamos a votar a cénix! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y que deje de transformarse! ¡No! ¡Han patado! ¡Noooo! ¡Mira, mira! ¡Que es que pean! ¡Mira, que es que pean! ¡Segunda vez que es que pean! ¡Te hago perder! Estar aquí haciendo el tonto con las luces... ¡Sian tontos! ¡Sian tontos! ¡Activad la maldita luz! ¡Activa la luz! ¡Activa la luz! ¡Nos lo van a matar a todos! ¡Nos lo van a matar a todos! ¡Me cago en todo! ¡Imbéciles! ¡Ahí hay alguien troleando! ¡Me cago en todo! ¡Ahí está! ¡Hemos sido tondos! ¡Todos! ¡El impestar de Timba! ¡Joder! ¡Y digo que es Timba porque no estaba con nosotros! ¡Yo creo que es Mike! 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 ¡Yo creo que te callas la boca Zenyx! ¡Ya! ¡Muévete! ¡Dormitoriooo! La siguiente vez que te transformes te echamos a Zenyx Te lo digo así de claro, ¡ya ya! Dormitorio door*** Es que evoluciona como el Pokémon Es que es tonto chaval Estaba haciendo una tarea y he visto a Mondongo cerca y no me ha hecho nada, ¿eh? ¿El ingeniero lo puede ver? ¿Eh? ¿Desde la trampilla? ¿Desde dentro de la trampilla puedes verlo? ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién es el ingeniero? ¿Dónde salió Raptor de una trampilla? ¡Eso es una buena pregunta! ¡Eso es una excelente pregunta! ¡Chicas! 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 ¡Yo soy el ingeniero! ¡Yo soy el ingeniero! ¡No, no! ¡Se están cubriendo! ¡Son Raptor y Bran! ¡Son Raptor y Bran! ¡Lo juro! ¡Yo soy el ingeniero! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Yo soy el ingeniero! ¡Soy yo! ¡Soy yo tonto! ¡Soy yo tonto! ¡No, yo soy el ingeniero! ¡Venga! ¡No sé lo que te voy a decir! ¡Chicos! ¡Chicos! Se pueden transformar en otros jugadores. Por eso es normal que te confundas. ¡Yo aquí soy el ingeniero! ¡Y quien diga lo contrario, miente! ¡No! ¡No! ¡Yo soy el ingeniero, bro! Pero a mí tampoco me habían acusado A ver, a ver, ingenieros Ingenieros, manos arriba, solo para descartar Un plot twist Pues entre esos Hay dos asesinos A ver, a ver Espera, a mi derecha A mi derecha quien tengo Puede ser que no le viese Porque yo tenía puestas las pantallas Puede ser que estuviese El cuerpo apareció en la derecha y yo vi Que a Zenith Estaba al lado Y no reportó Y otra que no sé quién era Que se disfrazó de Lina Vale, a ver Echamos a Zenith para queje de transformarse Bueno, había votado por a Zenith Eran todos Hasta la próxima Adiós, gatito ¡Si que era! ¡Si que era! ¡Qué grande! ¡El TrolliTuber! ¡El TrolliTuber! ¡El TrolliTuber! ¡Te quiero, Trolli! ¡No puede ser que lo haya adivinado! En serio, chicos No puede ser ¡No puede ser que lo haya adivinado! 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 ¡No puede ser que lo haya adivinado!